Historia de la pedagogía, sección 136, cuarta parte, la época contemporánea, 18, la nueva educación y las reformas escolares en la Europa contemporánea, 124, la pedagogía científica, Ovid de Crowley, 125, Eduardo Cleparedes y la Escuela de Ginebra, esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 124, la pedagogía científica, Ovid de Crowley, también el médico belga, Ovid de Crowley, 1871-1932, empezó ocupándose de niños anormales, en beneficio de los cuales creó en 1901 una escuela en su misma casa, para luego abrir un instituto para niños normales, justo en el año en que María Montessori fundaba su primera casa del niño, 1907. La nueva escuela se llamó École de l'Armitage, por el nombre de la calle de Bruselas donde surgió. Sin embargo, a diferencia de la Montessori, de Crowley no se limitó a inspirarse en ciertos aspectos de la terapia psiquiátrica, sino que estudió a fondo las principales corrientes de la psicología contemporánea. Fue admirador de Dewey, de quien tradujo al francés como pensamos, y siguió de cerca la actividad científica y práctica de la Escuela Psicológica y Pedagógica de Ginebra, de la que nos ocuparemos más adelante. Son precisamente los criterios psicológicos los que diferencian el método de Crowley del Montessori, pues el aspecto analítico del segundo se contrapone al globalismo que, junto con la teoría de los intereses, constituye la característica del primero. En la obra La función de globalización y la enseñanza, 1929, de Crowley subraya la estrecha ligazón que existe, que según él existe, entre globalización e interés. El fenómeno de la percepción de enteros, sin distinción entre las partes, había sido ya señalado por muchos. En este volumen hemos mencionado a Rosmini, Lambruggini y Ardigoy. Y el psicólogo Cleparede, para evitar el término sintético, que hace pensar en una unión de partes precedentemente distintas, había propuesto el concepto percepción sincrética. En cuanto la síntesis, sigue al análisis, mientras que la sincresis la precede. El término sincretismo primitivo había sido empleado precedentemente por Renan, refiriéndose al hombre primitivo y a su primera visión general, comprensiva, pero oscura, inexacta, en que todo se presenta amontonado e indistinto. Para de Crowley, la función de globalización es un fenómeno todavía más general, puesto que, además del lado de la percepción, tiene el lado afectivo e indica el aspecto por el cual el trabajo mental puede ser dominado, determinado y en todo caso influenciado por tendencias preponderantes, permanentes o transitorias del sujeto, por su estado de ánimo constante y variable. En efecto, ¿qué es lo que graba en nuestro cerebro la fisonomía de una persona, al punto de reconocerla, aun cuando seríamos incapaces de indicar las peculiaridades que nos permiten hacerlo? ¿Qué es lo que nos permite darnos cuenta instantáneamente de una situación verdadera o representada, si no es el hecho de que una fisonomía u otras situaciones análogas nos han interesado en alguna manera? Por otra parte, de Crowley no comete la equivocación de pensar que las percepciones globales son oscuras, el error más común a este propósito. Pero, aun cuando desde el punto de vista de un análisis sucesivo puedan aparecer como tales, no se justifica en lo absoluto considerarlas así. Es decir, el niño no percibe más oscuramente que el adulto en la medida en que percibe más globalmente, sino que su experiencia es diversa, con articulaciones y distinciones organizadas en otra forma, como por lo demás son diversos los intereses que le informan. De aquí las bases del método de Crowley. Respetar la aptitud del niño a apoderarse globalmente de los sectores de experiencia que le suscitan un interés efectivo. Organizar todas las actividades escolares en torno a centros de interés propios para su edad. Articular las actividades mismas en actividades de observación, de asociación y de expresión, con referencia en todos los casos a lo que constituye objeto actual de interés. Pero, ¿en qué consiste verdaderamente su interés? De Crowley, considera el interés genuino como obligado necesariamente a una necesidad y divide los intereses fundamentalmente en cuatro especies. 1. Necesidad de nutrirse 2. Necesidad de repararse, cubrirse y protegerse de la intemperie 3. Necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos 4. Necesidad de actuar, de trabajar solo o en grupo, de recrearse y mejorarse 5. Cada una de estas necesidades puede constituir un centro válido de interés susceptible de dar pie a todas las actividades pertinentes a un año escolar completo. Como se ve, en De Crowley el concepto de interés aparece más vinculado que en Dewey con las exigencias biológicas elementales, pues en el segundo está esencialmente ligado con el gusto de la actividad que corresponde más o menos a la cuarta categoría de las necesidades de De Crowley. Pero, ¿sería añadir que se trata de una felixculpa? Si culpa es, efectivamente, el niño se interesa con pasión insaciable por todo aquello que el hombre ha tenido que hacer y hace para satisfacer sus necesidades fundamentales, sea porque experimenta en modo muy vivo esas mismas necesidades, sea porque las actividades interesadas a satisfacerlas son por él apreciadas en cuanto tales, es decir, en cuanto a actividades que le es posible reconstruir y comprender, y por lo mismo, disfrutar en lo que tienen de fundamental y aventurero. Como quiera que sea, los centros de interés de De Crowley corresponden en pleno a las disposiciones infantiles. Por otra parte, no se puede menos de advertir hasta qué punto es posible eliminar fácilmente de la escuela de De Crowley la decrépita retórica que suele acompañar a los intereses denominados espirituales. En esta escuela, en cuyas clases elementales se suceden en el papel de centros de interés primero, la alimentación, segundo, la protección contra la intemperie, tercero, la defensa contra los peligros, cuarto, el trabajo en toda la variedad de sus formas, el niño aprende a estimar progresivamente los valores sociales y morales sin necesidad de convertir a estos en materia de una enseñanza específica. Familiarizar al niño con lo que le interesa, sin obligarlo prematuramente a analizar, a distinguir y a separar, aplazar estas operaciones para cuando sean funcionalmente necesarias, después de haber articulado ulteriormente el interés mismo. He ahí el sentido general que para De Crowley tiene el método global, que, por consiguiente, no debe restringirse como se ha hecho costumbre, sólo al sistema de aprendizaje de la lectura y la escritura. Fue, sin embargo, este último aspecto lo que le valió mayor fama al educador belga. Aconsejaba que se proporcionaran al niño hojitas de papel con palabras y frases completas, su nombre, el nombre de algunos objetos, breves encargos, adiestrándole en forma de juego o sobre la base de otros intereses, a reconocerlas globalmente, a tratar de analizar mediante otras comparaciones las palabras que presentaran semejanzas parciales, hasta llegar a la descomposición en sílabas y letras. El principio de la enseñanza global excluye de la escuela de De Crowley las materias tradicionales, que, por otra parte, se presentan en un orden parcialmente diverso, como con Dewey. La historia, asociación en el tiempo, y la geografía, asociación en el espacio, adquieren una importancia mayor, al igual que las actividades expresivas, lenguaje, dibujo, música, etc. Por lo que respecta a la observación, De Crowley la entiende en la manera más activa posible, casi como exploración del ambiente, y no según el módulo más bien pasivo de las viejas lecciones intuitivas o lecciones de cosas. De Crowley no solo fomentó la aplicación pedagógica de las conclusiones a que llega la ciencia psicológica, sino que abogó porque se adoptaran en la enseñanza las técnicas de medición psicológica. Tests de inteligencia y carácter, en colaboración con Raymond Kuyse, de la Universidad Católica de Lobaina, elaboró técnicas para verificar objetivamente el aprovechamiento escolar, pedagogía cuantitativa, y para planear y ejecutar experimentos pedagógicos controlados científicamente, pedagogía experimental, en analogía con lo que hacía McCall de los Estados Unidos, y Cleparede y su escuela en Ginebra. Por tanto, la pedagogía de De Crowley podría denominarse pedagogía científica en un sentido más pleno que la de la Montessori. 125. Eduardo Cleparede y la escuela de Ginebra. Ginebra fue el centro cultural europeo donde, desde los principios del siglo, se realizó la más intensa y fecunda obra de coordinación y reelaboración original de los temas de la educación nueva. El mérito corresponde, en gran parte, a Eduard Cleparede, 1873-1940, y a Adolfo Perriere, nacido en 1879. El segundo, a quien la lectura del libro de Demolins sobre los méritos de la educación anglosajona le descubrió su vocación, fundó en 1899 en Ginebra la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, con fines de información y coordinación de las iniciativas en ese campo. La organización fue sustituida en 1925 por la Oficina Internacional de la Educación, cuya benemérita actividad es reconocida universalmente, al cuidado además de Ferriere, de dos insignes psicólogos, Pierre Bovet, primero, y Jean Piaget, más tarde. En 1921, en Calais, Ferriere fue uno de los promotores de la Liga Internacional para las Escuelas Nuevas, cuyas directivas se difundieron a través de las revistas pedagógicas de vanguardia publicadas por la Liga en diversos países, a saber, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Ferriere, que durante algún tiempo había enseñado en las escuelas de Vietz en Alemania, se convirtió en promotor de instituciones análogas en Suiza y viajó infatigablemente por Europa y por todo el mundo, con el objeto de visitar las instituciones pedagógicas de vanguardia y difundir por doquier el nuevo evangelio activista. El término escuela activa fue introducido en 1917 por Bovet, pero su éxito lo debe a Ferriere. Varias veces intentó Ferriere aclarar y definir el significado de las expresiones educación nueva, escuela activa, métodos activos y similares, mediante caracterizaciones sumarias con fin divulgativo, como los 30 puntos fijados en 1912 por la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, o dedicado a la cuestión, el libro más importante de su propiosa obra, es decir, los dos volúmenes de la Escuela Activa, 1920. En esta obra adopta con cierto eclecticismo, como fundamento de la pedagogía nueva, el concepto berzeniano del Elan Vital, el principio de Dewey, según el cual la base de todo esfuerzo por aprender debe ser el interés, piedra angular de la escuela activa, y, por último, la llamada ley biogenética, por la cual el individuo en su evolución recapitula sintéticamente la evolución de la especie. Sobre todo, como afirmara G. Stanley Hall, la evolución psicológica del niño repite las etapas de la evolución de la humanidad y las grandes épocas de la historia. Pero el progreso efectivo de las bases científicas de la nueva educación fue obra sobre todo de Cleparedi. Habiendo estudiado neurología y psicología animal, muy pronto se dedicó íntegramente a la psicología de la infancia. Fue catedrático de psicología en la Universidad de Ginebra. En colaboración con Bovert y Ferriere, fundó en esa ciudad en 1911 el Instituto de Ciencias de la Educación, JJ Rousseau, que más tarde pasó a depender del Estado, con el encargo de las autoridades cantonales de preparar pedagógicamente a los maestros de primaria. Nos limitaremos a citar las obras de Cleparedi pedagógicamente más significativas. Psicología del niño y psicología experimental, 1904, posteriormente ampliada y perfeccionada a través de las muchas ediciones sucesivas hasta llegar a la póstuma al cuidado de Piaget. La escuela a la medida, 1920. Cómo diagnosticar las aptitudes de los escolares, 1924. La educación funcional, 1930. Ya los títulos de las obras son significativos en cuanto señalan las principales direcciones de investigación original que siguieron Cleparedi y su escuela. En primer término, el experimentalismo. Psicología. Sí, naturalmente. Pero no una psicología ya hecha de una vez por todas y aplicada a la educación, sino una psicología de atismos, atismos, sugerencias, ideas para una autónoma experimentación pedagógica que, por su parte, debe saber asumir siempre que le sea posible la rigurosa bestia de la ciencia. Razón por la cual, Cleparedi se convirtió, además, en divulgador de las técnicas estadísticas. Cleparedi no quería proclamar una verdad pedagógica original que otros tuvieran que aceptar. Su objetivo principal era una innovación más simple y modesta, por lo menos en apariencia, si bien en la realidad mucho más revolucionaria. Promover en los educadores el espíritu científico, es decir, la aptitud de maravillarse ante los hechos cotidianos de su vida profesional y el deseo de interrogar a esos, tratando de obtener una respuesta mediante la observación metódica y la experimentación. Al mismo tiempo que, siguiendo a Dewey, de quien fue gran admirador y divulgador en Europa, invocaba la introducción de un auténtico espíritu científico en la enseñanza, ponía en guardia contra la espuma huera del pseudocientificismo que es aún más peligrosa que la rutina común. La segunda gran preocupación de Cleparedi, quien, en lo profundo de su ánimo religioso, nutría un respeto ilimitado por el derecho de la persona a formarse individualmente, en el modo que le sea más propio, era la escuela a la medida, la enseñanza individualizada. Es de extrañar, decía, que nos preocupe tanto el mandarnos hacer trajes, sombreros y zapatos a la medida, mientras toleramos una escuela igual para todos, reconociendo apenas a los alumnos la poca, la centera facultad de escoger entre unos cuantos números de tamaño, es decir, la facultad de repetir el año sin que por otra parte hagamos nada para satisfacer las diferencias individuales que son de índole cualitativa. Sus propuestas a este propósito se anticipan, en cierto modo, a las soluciones representadas por los métodos de enseñanza individualizada a que ya nos hemos referido. El problema de la determinación de las aptitudes está ligado, por una parte, con el de la individualización de la enseñanza, y por la otra, con implicaciones sociales que no escaparon a la observación de Cleparedes, puesto que normalmente las carreras se escogen más sobre la posición económica de la familia que de las aptitudes del muchacho. De todos estos aspectos de la obra de Cleparedes, se ocupó Robert Dothrens, nacido en 1893, que en su calidad de codirector del Instituto Rousseau y director de la Ecole d'Homme, escuela experimental del Instituto mismo, elaboró métodos de individualización de la enseñanza inspirados en parte en los de Winnetka, aunque menos uniformes. Las fichas que sustituyen a los libros de trabajo, y pueden ser fichas de recuperación, de ejercicio y de desarrollo, deben ser producto de los maestros mismos y no prefabricadas, y se mantiene en vigor la elección colectiva. Las actividades sociales desempeñan un papel sobresaliente, y la educación entera se concibe en función del desarrollo de una sociedad verdaderamente democrática y abierta. Por el contrario, la más amplia y exacta justificación psicológica del concepto de educación funcional se debe a Jean-Pierre, nacido en 1896, cuyos estudios sobre el desarrollo de la inteligencia en la edad evolutiva constituyen en conjunto un estudio a fondo de la idea de Clepare, según la cual el pensamiento infantil es estructuralmente diverso del pensamiento del hombre adulto. Por tanto, la educación debe poner en función las estructuras particulares de la mente infantil, pues sólo activándolas pueden desarrollarse hasta alcanzar las formas superiores de la inteligencia. Por lo demás, entre el juego infantil y la libre investigación del hombre, de ciencia, no sólo hay una gran diferencia, sino también, según Clepare, una grande analogía, porque en ambos casos se exteriorizan intereses de crecimiento que anticipan el momento en que serán directamente útiles a la conducta. Yajet justificó y desarrolló este concepto funcionalista con su teoría de la naturaleza operativa de la inteligencia, que se funda, al principio, en operaciones reales, diferentes de las simples acciones porque son reversibles, y después en operaciones simbólicas. Por consiguiente, existe una lógica pre-verbal que, para desarrollarse, necesita actividades notorias, amplias y autónomas. Por otra parte, para superar la no relatividad de las nociones iniciales, así como la irreversibilidad inicial del pensamiento del niño, que son características del egocentrismo infantil, es necesario que el niño tenga modo de experimentar la cooperación entre los individuos que lo libera de su egocentrismo espontáneo en beneficio de la reciprocidad de los puntos de vista, factor de relación y reversibilidad. De tal manera, al cabo de una larga serie de estudios experimentales, planteados con genio y realizados con precisión, Yajet realiza una síntesis audaz entre los aspectos intelectuales y sociales del desarrollo infantil. De esa forma, cada operación es solidaria de un conjunto de cooperaciones. La cooperación social y la elaboración de las agrupaciones operatorias constitutivas de la lógica misma no son más que las dos caras de una misma realidad.